Este viernes, Jonathan Almagro ha sido recibido por el teniente de alcalde de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Manuel Ordóñez, y por el concejal de Juventud, David Ramos, en una reunión a la que también ha asistido la madre del cantante. Al término del encuentro, Ordóñez señaló que desde el ayuntamiento siempre colaboran para dar a conocer a los jóvenes promesas del municipio, sea del mundo de la canción, como es el caso de Jonathan, como en cualquier otro asunto. Por eso van a animar y a promocionar a Jonathan Almagro, este joven de 15 años de Taraguilla, que esta noche actúa en el programa de Canal Sur Fenómeno Fan. Además, Ordóñez explicó que está estudiando la posibilidad de que pueda actuar en alguna de las actividades musicales que se llevan a cabo desde la Delegación de Juventud o en alguna coronación de feria desde la tenencia de alcaldía.